¿Qué autoridad moral tienen estos señores? Ya no puedo decir señoras porque también puede ser que sean magistradas. Y también una pregunta, todo lo que me dicen a mí, no hay violación de género. O el género es nada más femenino, pero bueno, la van a utilizar para engañar al pueblo. ¿Qué dije? La escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo y que habla de manera coloquial, directa, y dice groserías. Pero pues la gente ya no se va a dejar engañar. Es completamente distinto. ¿Cómo se atreven? Si fuesen gente con principios, con ideales, deberían de estar renunciando, ofreciendo disculpas y renunciando. Es un pelele, un títere, una empleada de la oligarquía, según ellos, ¿no? Eso fue lo que yo dije. A la que únicamente van a utilizar para seguir saqueando y robando. Miren la diferencia. Y es que la señora, pues es Fox, es Salinas, es Claudio, es Roberto Hernández. Entonces, entran así, los imponen y entran atados de pies y manos. Son peleles. No es una pelele. Incluso he estado hablando de los presidentes anteriores. Son peleles, son títeres, empleados de la oligarquía. Fíjense lo que ponen, una empleada de la oligarquía. Y sí, ahora estoy recordando de que he estado yo mencionando a los presidentes. Que han habido, no a todos, a saludo. Que la van a utilizar para seguir saqueando y robando. A la que únicamente van a utilizar para seguir saqueando. Todo completamente cambiado. Los medios de comunicación, dicen los del tribunal, solo hablan bien de ella por órdenes de tal grupo de hombres. Totalmente distinto. ¿Qué vamos a hacer con...? Dice de Juan Francisco Guilio Ortiz, con su periódico, que estoy amenazando con desaforar a los magistrados. No, 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 no. La historia lo juzgará. Como a todos, no juzgará la historia.